Un saludo, saludos, hay que inventarnos. Y es que el vestuario de Alejandra Durán es cortesía de Sears, porque Sears me entiende. Bueno Pepito, ¿qué te parece si en estos momentos mandamos saludos y felicitaciones a un amigo tuyo y también de Pepito Grillo y de todos nosotros aquí en el Cafecito de la Mañana, Martín Rubio, que cumple años el día de hoy. Muchas felicidades Martincito, que esperemos que te la estés pasando increíble. Así es Martín Rubio, te mandamos un fuerte abrazo. Mira, eres el gordito, el morenito, el chaparrito, el curiosito. Haga de cuenta como Shrek, pero en chiquito, pero muy agradable Martín, te mandamos un fuerte abrazo, pero Prietito, Prietito. Pero usted lo viera y diría, no, bueno Martín, yo le digo a Martín que ya no compres tantos calzones Martín, compra medianos o grandes, no chicos, no te quedan. Ya chicos no te quedan Martín, diría Cecilia. Un abrazo, felicidades, que cumplan muchos años más y vámonos por unos tequilitas. Y si usted está cumpliendo años, bueno pues también muchas felicidades de antemano, felicitamos a todas las personas que estén disfrutando del cafecito de la mañana y que estén festejándolo, que padre el día de a sueto descansas y es tu cumpleaños. Le tocó, le tocó. Fíjate, tienes todo el fin de semana para festejar, ¿te sirvió? Sí, y hoy para descansar. Así es, muchas gracias para Noé, Noé, muchas gracias Samuel Mondragón, gracias, un fuerte abrazo. Zulema Hernández, Karina Salas, Joel Cortés, Jazz Mar, le dice, me encanta el programa, muchas felicidades. Y luego ella nos pregunta, dice, ¿sabes que yo siempre publico en el cafecito la frase para los boletos, pero nunca sé si gane o no? Ok, es muy sencillo, para saber si ganas o no, es Panchito, el buen Panchito, quien está a cargo de la página, él mismo te dice, ¿sabes qué? Felicidades, eres ganadora o acreedora, boletos y ya. En la misma publicación, ¿verdad? En la misma publicación, o sea que si no te dice nada de eso, quiere decir que pues no ha ganado. No, pero generalmente también dice, ¿verdad? Gracias por participar, revisar a la próxima. I'm sorry for you. I'm sorry for you. ¿Qué más tenemos? Saludos para Manny Cervantes, Rivas, gracias amigo, un fuerte abrazo. Junior Enrique Chavira, Eric Luis Vergara, Sammy Hollister, buen día, Miguel Baca Maldonado, Alejandro Trejo, Iluz Elena Saucedo, Rigo Mendoza, mi buen amigo Rigo. Un abrazo para ti, Rigo, y para todo tu equipo, son bomberos. ¿Bomberos? Bomberos, un abrazo para los bomberos, que gracias por ver el cafecito de la mañana. Y bueno, pues ahí está. Ahí está, también saludos para Víctor Villar, Bafán y Montañez, Santiago, Raúl Sánchez y Daniel Chaires, que nos están viendo. Muchos saludos y gracias por seguir el cafecito de la mañana. Así es, les recordamos entonces de nueva cuenta, pues que se quede con nosotros por lo pronto, tenemos más. Vámonos a una pausa y regresamos, no se vayan.